El licenciado Juan José Julián Santiago, director de políticas públicas de la Defensoría de Derechos Humanos, nos comentabas algunos instantes de esta diferencia entre un sistema defensor de derechos humanos y un sistema sancionador, ¿verdad? Sí, y perdón, yo creo que aquí es importante precisamente para que la sociedad pueda comprender un poco la diferencia. Nosotros efectivamente no emitimos una sanción de carácter penal, una sanción de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque existen ya instituciones que tienen esta función y esta atribución. Lo que nosotros hacemos es conocer una situación que pudiera ser violatoria de derechos humanos y acreditándose la existencia de esta, ya sea de la acción o omisión de la autoridad, se emite una recomendación. Y ahí lo que señalamos nosotros básicamente como una especie de sanción es el tema de pedir la reparación de alguna manera del daño ocasionado, ver que efectivamente el hecho no se vuelva a repetir y en un momento dado también recomendar una serie de cambios institucionales y de generación de política pública. Esto, digamos, sí es en esencia diferente, pero de fondo van a la par para poder lograr de alguna manera la consolidación de un sistema en donde el respeto a los derechos humanos sea ya una garantía y sea una cosa cierta, un poco para que también se entienda. Perfecto. Y bueno, esta semana que pasó y la que está transcurriendo, dos incidentes en prisiones de Oaxaca en el penal de Santa Marisco Hotel. Un interno fue rapado por negarse a una revisión. En el otro caso que ya trasciende, una mujer pierde a su bebé en el penal de Tanibet. Es una reclusa, se argumenta ahí retraso en el servicio médico. ¿Qué ha pasado en estos casos, licenciado, maestro, perdón, Juan Rodríguez Ramos? ¿Ya tiene conocimiento la defensoría de estos dos casos? Sí, mire, este, quisiera comenzar manifestando que, pues sí, advertimos una crisis en el sistema penitenciario nacional, pero en concreto de nuestro estado. Año con año la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza visitas de supervisión penitenciaria, en las cuales también la defensoría participa con ellos en coordinación. Se han detectado algunas irregularidades en el sistema y estos hechos que se mencionan ahorita, estos dos casos en particular, es consecuencia de esto mismo, de falta de personal capacitado debidamente para atender a las personas que se encuentran compulgando una pena o se encuentran procesadas bajo prisión. Decimos esto porque en materia de hechos humanos nosotros defendemos a personas. No le ponemos una calidad o no le ponemos una, un, este, sí es cierto que son personas privadas de su libertad, son personas, niños, niñas o adolescentes, son, en este caso, docentes, pero personas. No vamos a cuál es el calificativo que sea, sino al de persona. Entonces, en este caso, en concreto, efectivamente, nosotros conocimos y resolvimos el expediente de una persona que ingresa al penal en cumplimiento a una orden de apensión. Él se niega a que le hagan una revisión desnudo y entonces, como represalia, pues, se le rapa, se le corta el cabello totalmente. Nosotros, al valorar esta situación, consideramos que es una situación que atenta contra la dignidad de la persona y, por lo tanto, resolvimos para que se investiguen al director que ordenó esto y a los custodios que lo ejecutaron. También pedimos al Estado, en este caso a la Secretaría de Estado Pública, como garantía de no repetición, que le realizara un reconocimiento público de responsabilidad y que se le hiciera una disculpa pública a esta persona que ya obtuvo su libertad. En el segundo caso de la persona de Tanibet, cabe decir que nosotros, en diciembre de 2015, emitimos una recomendación sobre la situación que guarda el reclusorio de Tanibet, donde encontramos una serie de irregularidades. Ya a principios de año hubo cambio de autoridades penitenciarias. Algunas cosas han mejorado, sin embargo, todavía subsisten muchos vicios en esta situación o subsisten algunas violaciones a derechos humanos. Y sí conocemos el caso de la señora que perdió a su bebé. Nosotros ahorita no prejuzgamos, señalamos que es una probable violación a derechos humanos y estamos en un proceso de investigación. En caso de que nosotros comprobemos estas hipótesis de que fue por una negligencia médica, una falta de atención, una omisión administrativa de no darle el servicio médico, seguramente resolveremos que existe una violación a derechos humanos. Pero ahorita estamos en una etapa de investigación y lo consideramos, en base al principio de presunción e inocencia, nosotros estamos en una etapa de recuperación de evidencias, de pláticas con ella, de solicitud de dictámenes médicos, dictámenes psicológicos, que ya están practicando. Y ya que estamos hablando del tema de salud, licenciado Adán, el año pasado y el antepasado tuvimos algunas situaciones que nos llevaron muchísimo la atención en Oaxaca y a nivel país por este asunto de presunta desatención médica que lleva a mujeres a dar a luz en la vía pública o bien frente a instituciones médicas. La Defensoría de Derechos Humanos también tomó conocimiento de esos asuntos. ¿Cómo quedaron finalmente estos casos? Sí, bueno, hubo distintos casos, hubo un tiempo que fueron muy frecuentes. Entonces, en todos iniciamos nosotros expedientes, unos a raíz de notas periodísticas, otros porque acudieron con la Defensoría y algunos fueron atraídos por la Comisión Nacional, en atención a la trascendencia misma que tuvo el asunto, fueron atraídos y desde la Comisión Nacional se emitió una recomendación a la Secretaría de Salud del Estado. Algunos tuvimos nosotros, también emitimos recomendaciones que pueden ser consultadas en la página de la Defensoría. Relacionado con esto también está la recomendación sobre el estado en que se encuentra el Hospital Civil, que es un hospital valiosísimo que tenemos, sin embargo, a últimas fechas ya quedó rebasado, quedó superado. Advertimos faltas de mantenimiento, infraestructura, mobiliario, todas las áreas de funcionamiento que debe tener un hospital estaban completamente mal. Entonces, eso es lo que se dijo en esa recomendación, que hubiera más personal, que hubiera, incluso llegamos a solicitar que se valorara la creación de un nuevo hospital, porque este ya está superado desde 1960, 60 y tantos, y era para una atención a una ciudadanía que en ese momento creo que eran como 80 mil personas, y ahorita ya se superó esa cantidad de probables usuarios de ese lugar, entonces ya no da en el hospital. Vimos gente esperando una operación, mujeres embarazadas sentadas en un banquito, en los pasillos, camillas por todos lados, porque ya no, el espacio es insuficiente ahorita para la población que presenta nuestro estado, porque eso recopila gente de todo el estado incluso. ¿Qué pasa con los responsables de estas dos áreas tan sensibles, seguridad pública y salud, cuando ustedes intervienen, ¿aceptan las recomendaciones que les hace la Defensoría? ¿Hay renuencia a atender estas peticiones? ¿Qué sucede con las personas involucradas en estas dos áreas, seguridad y salud? La mayor parte de las recomendaciones son aceptadas. También las propuestas de conciencia donde analizamos violaciones de derechos humanos. Generalmente todo es aceptado. Donde nosotros encontramos una dificultad es en el cumplimiento. O sea, muchas actividades las aceptan, pero no cumplen al 100% todos los puntos resolutivos. Tenemos que, si inician procedimientos, a través de estar dando mucho tiempo en resolverlos. Muchas veces pedimos que se repare el daño y no se repara. Muchas veces pedimos garantías de no repetición y no se hacen. Entonces aquí el problema es el cumplimiento de las recomendaciones. Ahorita por indicaciones del titular, lo que estamos haciendo es dando el otro paso que nos prevé la misma ley. ¿En qué consiste? Nosotros ya dimos vista al Congreso en 60 casos de recomendaciones del Ejecutivo que no han sido cumplidas. Y vamos a llevar 23 juicios de protección de derechos humanos a la sala constitucional. Es decir, a 23 autoridades del Poder Ejecutivo lo vamos a llevar a la sala constitucional. ¿Para qué? Para que se vuelva obligatorio. Y en su caso, nuestra pretensión, ellos tendrán desde luego su derecho de defensa y alegarán lo consciente, pero nuestra pretensión es que en estos 23 casos la sala de concesión pueda condenar a las autoridades al cumplimiento de las recomendaciones. Un dato sin duda interesante, cuando hablamos de estos dos temas, salud y seguridad pública, licenciado Juan José Julián Santiago, no podemos evitar hablar de políticas públicas. ¿Cómo puede un gobierno, cómo pueden los gobernantes, los administradores de una entidad garantizar precisamente este derecho, el derecho a los derechos humanos? Sí, yo creo que de entrada una de las principales dificultades, y ya lo colocabas hace un rato, es realmente comprometerse con el cumplimiento de los derechos humanos, comprometerse con garantizar que todas las personas puedan gozar y ejercer los derechos humanos. Y esto ha sido como consecuencia también de la falta de conocimiento del tema. Se ha pensado que los derechos humanos son una carga, son una cuestión adicional a las necesidades de la sociedad, y no, las necesidades tienen que ver con los derechos humanos, y la respuesta en ese sentido institucional tiene que ser en vías de garantizar estos derechos humanos. Las políticas públicas también, por ejemplo, ha sido curioso, su proceso de creación y su proceso de implementación ha estado encauzado únicamente en cierta perspectiva, y esta perspectiva no había incorporado el tema de los derechos humanos. Ahora, con la reforma constitucional al artículo primero, esto se ha vuelto ya obligatorio y una cuestión también de necesidad de los estados, en el sentido de los gobiernos. Entonces, tienen que hacerse procesos de diagnóstico, procesos de evaluación de cómo estamos en cuanto a los programas, servicios, acciones de gobierno, y hacer este proceso de evaluación tomando en cuenta los derechos humanos. Y esto es algo que creo que se está haciendo, se está empezando a hacer, pero de manera mínima. Aquí en el Estado, por ejemplo, es importante decirlo, hubo un ejercicio de un diagnóstico estatal de derechos humanos, y se hicieron diversos abordajes atendiendo a diversos sectores de población, y está ahí como un producto, un primer insumo. La Defensoría, a partir de algunas acciones concretas, también está haciendo ejercicios de diagnóstico y está señalando estas deficiencias de las políticas públicas. Entonces, ahora lo que resta también es sumar este ejercicio también de las recomendaciones para poder establecer estas pautas de por dónde se tienen que construir. ¿Qué necesitamos para eso? Un gobierno democrático, un gobierno comprometido con los derechos humanos, y un gobierno que también esté interesado en crear este tipo de política pública. Permítame hacer una pequeña pausa, licenciado Juan José Julián Santiago, director de Políticas Públicas de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Regresamos en breve auditorio, estamos en Espacio Ciudadano. Regresamos en breve auditorio, estamos en breve auditorio,